de la ciudad de Medellín. Otro hecho que complicó la movilidad de Medellín tuvo que ver con una nueva protesta de los taxistas contra la plataforma Uber, que siguen considerando competencia desleal. Como en otras ciudades del país, los taxistas hicieron concentración y caravana para hacer sentir su voz de protesta. La convocatoria tuvo buena acogida, pero la respuesta sigue siendo incierta. Lo que temen los taxistas es que las plataformas como Uber los dejen por fuera del camino. Igualdad de condiciones o que les bloqueen la aplicación, porque es que no podemos seguir así en esta situación. Nuestras familias, nuestros ingresos, cada vez se están bajando más. Los hoteles hoy están trabajando con Uber y yo los invito a que reflexionen sobre esta actitud que hoy tienen de desgreño con nuestro gremio de taxistas. Sin embargo, para algunos usuarios el servicio de Uber es mejor y los taxistas no han sabido conducir su destino. Ellos me llevan hasta con el perro, con el gato, no tengo que bajarme a cambiarle ningún billete, son súper cordiales, me ayudan a bajar el mercado, me ayudan a subir el mercado. A mí me encanta Uber, me encanta el servicio de Uber, me parece que todos tienen derecho a trabajar. La movilidad se afectó en Medellín y casi todas las capitales del país. Un daño menor en comparación con sus pérdidas creen los promotores. A estas aplicaciones no pagar los impuestos, porque son evasores de impuestos, obviamente que rebajan la capacidad económica tanto del propietario como del trabajador taxista. Lo cierto es que hoy el servicio de Uber sigue sin reglamentarse, pero se trata como una solución tecnológica y no de tránsito. Parece que la pelea va en contravía. ¡Gracias!